Soy Satanás, Satanás. Vengo a cumplirte tres deseos. ¿En serio? Ajá, sí, nomás un detallito. Lo que tú me pidas para ti, tu esposo lo va a recibir diez veces más. Bueno, échale pues. Quiero ser inmensamente millonaria. Tu esposo va a ser diez veces más millonario. No hay pedo, es mi marido, lo mío es suyo, lo suyo es mío. Ok, ¿qué más? Quiero ser muy, muy, muy atractiva. Sí, tu esposo va a ser diez veces más guapo. Ok, no hay pedo, no soy celosa. Pues bueno, el último deseo. Quiero que me dé un microinfarto. Chiquito, apenas un sustito. Ok, pero si a ti te da un microinfarto, tu esposo que lo va a sentir diez veces más, él se va a morir. Y te vas a quedar con todo. ¿Qué? ¿Seguimos jugando? Ese acento, eres del norte. Fierro, pariente. Hija de la.